Hola amigos, muy bienvenidos al programa Despertando la Verdad. Es un verdadero privilegio poder compartir con usted la Palabra de Dios y este tema de Puertas Adentro. Tenemos un último título para esto, Un Nuevo Modelo, Un Nuevo Aroma, que Cristina nos va a estar compartiendo. Pero también queremos darle las gracias a Cristina por este tiempo que nos ha dedicado. Y especialmente agradecerle a usted que está del otro lado por seguirnos en estos programas. Cristina, muy bienvenida. Gracias. Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias porque para mí ha sido un privilegio y siempre es un gozo servir al Señor. Yo quedé la última vez, el último micro, que les hablé a aquellas personas que han pasado por estas situaciones de violencia y abuso y les decía que deberían honrar lo que han hecho para sobrevivir. Porque las personas que hemos pasado por estas situaciones somos verdaderamente sobrevivientes. Pero sobre todas las cosas, Dios sanó mis heridas, Él fue el primero. Pero tuve también, aparte de estudiar, aprender por qué me habían pasado algunas actitudes. Por eso yo lo entiendo, entiendo su situación. Y sé que hay una salida y sé que usted puede cambiar el aroma de su casa. No es imposible. ¿Qué se debe hacer? Si usted quiere salvar a su familia, tiene que luchar por ella. Siempre hay esperanza. No se dé por vencido. Usted, mamá o usted, papá, está a tiempo para salvar a su familia. Pero ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, tengo que reconocer. ¿Qué tengo que reconocer? Que tengo un problema. Que no lo puedo arreglar solo. Esto, como dije, no se rompe. Que yo necesito ayuda. Solo usted no puede salir. Usted, mamá, usted, papá, no puede salir. Después, ¿qué tengo que hacer? Abrir mi corazón. Sin duda, está cerrado por mucho dolor. El dolor es el que cierra a las personas y nos aísla, como dije en un momento. Tengo que abrir mi corazón. Tengo que abrir mi corazón. ¿Y qué tengo que hacer? Sacar afuera aquello que me lastimó. Aquello que los que más me amaron, entre comillas, ¿no es cierto? Que se dice la familia, me han lastimado. Para poder, ¿para poder qué? Curar. Porque si yo no saco, tengo que limpiar primero. Cuando hay una herida, el médico, ¿qué hace? Limpia la herida. Para que pueda sanar. Limpia. Ahora, una vez que usted saque afuera todo lo que le estorba, todo lo que estuvo ensuciando su vida, su mente, su corazón, ¿qué tiene que hacer? Perfumar. ¿Cómo nos gusta el perfume? Qué lindo es cuando uno entra a una casa y encuentra un aroma, un perfume. Qué lindo. ¿A quién no le gusta ese aroma? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar esencias. Ponemos velas, ponemos desodorantes. Hay muchas cosas que se utilizan para limpiar. Bueno, yo le digo, ¿qué esencia necesita usted para su vida? Necesita sabiduría, perdón y mucho amor. ¿Dónde encuentro la sabiduría? La palabra de Dios dice en Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahí es donde usted va a encontrar sabiduría. Perdón. Usted necesita ser perdonado, en primer lugar, por Dios. Como dijimos en Miquea, Dios olvida nuestros pecados y los echa al fondo del mar. ¿Quién sabe a dónde llega el fondo del mar? Ahora yo le pregunto, ¿por qué usted, si es creyente, si usted aceptó al Señor, no se perdona? Dios la perdonó. No, usted no es quien para acusarse. Usted tiene que perdonarse a sí mismo y honrar lo que ha hecho para sobrevivir. ¿Después qué tiene que hacer? Dios lo perdonó. Si usted aceptó al Señor, sabe que Dios lo perdonó. Pero tiene que pedir perdón a su familia. Si usted es un hombre violento, tiene que pedir perdón a su esposa. Si usted es una mujer violenta, tiene que pedir perdón a su esposo. Y también a sus hijos, pedirle perdón a los suyos. Y después, ¿qué tiene que hacer? Perfumar con mucho, mucho amor. ¿De dónde puede sacar usted el amor? De la fuente. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 4, 16. Dios es amor. Él es la fuente inagotable que va a llenar su vida y la de su familia. Que Dios lo bendiga y que Él lo ayude a salir de esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Ha sido un privilegio poder compartir estos programas. Y quisiera, a todo lo que has dicho en cuanto a Proverbios 1, 7, a Colosenses 1, 14 y 1 Juan 4, 16. Acerca de sacar todo lo que tenemos dentro, perdonarnos y cómo perfumar la casa. Hay un pasaje que me impacta mucho y dice así, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al versículo número 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Usted entiende lo que es reconciliar. Si hay enemistad, dos personas están enemistadas. Tiene que haber, posiblemente es necesario que haya un mediador para que haya una reconciliación, para que haya un verdadero y germino perdón. En este caso, si usted necesita reconciliarse con Dios, ese mediador es Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres y dice, de modo que si alguno está en Cristo. Si usted está en Cristo, es una nueva persona, es una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios le perdonó sus pecados. Ahora, ¿por qué usted, si es un creyente, si es un cristiano, no se perdona a sí mismo? ¿Sabe que si Dios tomó nuestros pecados, los echó en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos, ¿por qué tengo que acordarme yo de mis pecados pasados si Dios ya me perdona? Cristina decía que si usted ha ofendido a alguien, tiene que ir y pedirle perdón. Pues hágalo, si Dios le perdonó, usted también tiene que perdonar. Y si usted tuviera quejas contra otros, si tuviera alguna cuestión contra alguna persona, dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, hay un nuevo modelo, un nuevo aroma en su hogar, en su familia, en su casa. Pero si usted no tiene a Cristo, te invito en esta hora, recibe a Jesús como tu salvador. Él quiere que tú seas una nueva persona, una nueva criatura. Dios quiere reconciliarte consigo mismo o con Él mismo. Dios quiere que tú seas su amigo, que le dejes de dar las espaldas y que puedas mirar de frente a Dios. Recibe a Jesús como tu salvador personal y comienza a caminar tomado de la mano de Dios. Tengo este material para ofrecerte, Dios habla a la familia. Este material estará disponible en los estudios del canal. Si necesitas ayuda espiritual, si necesitas algún consejo, bueno, pues los números telefónicos están saliendo en pantalla y también la dirección electrónica. Y por supuesto, estamos a tu disposición para ayudarte en lo que esté a nuestro alcance y en lo que sea necesario. Que Dios te bendiga muy ricamente y serás hasta una próxima oportunidad.